¡Rápido! Hay un nuevo sorteo de 10 pares de batalla de Fortnite capítulo 3 temporada 1 en mi canal Y para poder participar solo tienes que suscribirte a mi canal con campanita activada Y sacarle foto a tu suscripción Esa foto enviámela respondiendo al tweet fijado de mi perfil de Twitter El link de mi Twitter te lo dejo en la descripción de este video Además tienes que darle retweet y mencionar a dos amigos tuyos para poder participar El sorteo finaliza el día 12 de diciembre Además si 10 mil personas utilizan mi código de creador bichota777 antes de que acabe el sorteo No serán 10 pares de batalla los que sortee sino un total de 20 Así es 20 pares de batalla Así que ya saben entre más gente utilice mi código bichota777 en la tienda de Fortnite Habrá sorteos más grandes y más frecuentes en mi canal Código bichota777 en la tienda de Fortnite El día de hoy ha sido un día de locos Ha pasado muchísimas cosas en Fortnite Se han filtrado un montón de cosas Pero sobre todo también obviamente hubo un evento maravilloso Todo el contenido de esto lo he subido a mi canal Por eso es muy importante que si no me conoces antes Te suscribas a mi canal para ver todo lo nuevo de Fortnite Yo estaré subiendo aquí mi canal todo desde filtraciones Hasta la review del pase de batalla cuando salga Pero bueno resulta ser con que hace unos minutos se acaba de filtrar una nueva skin que llegará durante Fortnite capítulo 3 Probablemente será una skin que no venga en el pase de batalla Es decir una skin que se pueda comprar en la tienda con dinero real No con pavos porque tiene toda la pinta de ser una skin que sea parte de un paquete de inicio Ok o pack de inicio de Fortnite Para los que no sepan que es un pack de inicio Es cuando Fortnite a cambio de dinero real te vende una skin con un pico, una mochila y poca cosa más Incluyendo pavos y te lo da como a 5 dólares el paquete Lo cual es algo bastante rentable, sale bastante barato Y por lo tanto Fortnite nos está vendiendo o se acaba de filtrar que nos va a vender un nuevo paquete de inicio Que sin duda alguna yo lo estoy viendo ahora mismo y está chulísimo Pero bueno no me voy a guardar esto para solamente yo verlo y ya está Sino que te lo voy a mostrar a continuación Ahora mismo lo estás viendo Esta skin es una skin nueva del Fortnite capítulo 3 Probablemente salga cuando el capítulo 3 comience Pero también existe la pequeña probabilidad de que este paquete aparezca una o dos semanas después O inclusive hasta un mes después de que el capítulo 3 comience No creo que Fortnite se vaya a demorar mucho en sacar este paquete Porque como te digo es un paquete de inicio Y te dará 600 pavos Un pico que se ve asombroso Parece la leche chaval Aparte una mochila que es como una esfera de una especie de punto cero corrupto No sé si llamarlo así Y esta skin a la cual le brillan los ojos O sea es impresionante la skin Es una skin confirmada 100% oficial de Fortnite capítulo 3 Y no vendrá en el pase de batalla Les repito Va a ser parte de un paquete de inicio Que probablemente aparecerá en la tienda a cambio de dinero real Una vez que el capítulo 3 comience Así que si encuentro alguna otra filtración a lo largo del día Se las haré saber Así que estén muy atentos Suscríbanse y activen la campanita Y después utilicen el código BICHOTA777 en la tienda de Fortnite Y ojalá comprense este paquete con mi código Pues para apoyarme de alguna manera u otra Ok Acabo de descubrir realmente la fecha oficial De cuando saldrá esta skin Así que se acaba de filtrar Que esta skin oficialmente saldrá el día 14 de diciembre Es decir dentro de poco más de una semana Así que si a la hora de la hora No sale el día de mañana Cuando acabe el mantenimiento Es decir para los que no sepan Va a acabar mañana Si no viste el video que subí hace unas horas Pues velo Porque ahí te digo exactamente a qué hora Acabará el mantenimiento Y podremos jugar durante Fortnite capítulo 3 Pero bueno básicamente este paquete ya se ha confirmado Saldrá el día 14 de diciembre A la hora que se actualiza la tienda Ok No estoy seguro si para los latinoamericanos Será el día 13 de diciembre de la noche A la hora normal que se actualiza la tienda O si será para todos los latinoamericanos el día 14 De igual manera va a ser el día 14 Ya sean de Estados Unidos o de Europa Ok